El participante sale con una formación de 300 horas, básicamente es un curso que te abre las puertas en el mercado laboral de la gastronomía. Quería aprender el arte de cocina porque quiero abrirme en este campo, porque quiero iniciar mi propio negocio. Para otras personas que caminan no puede ser impedimento, si yo que estoy así, yo quiero echar para adelante. Pues yo invito a muchas personas que vengan al curso, que este curso es muy bueno, que vengan a Linares, que vean cuántos cursos hay, que esto va a ampliar sus conocimientos y va a ayudarlos bastante. Gracias.